¡Buenas tardes! Día Político por TSI, saludo a don Jorge Alberto Zelaya Munguía, diputado nacionalista y precandidato presidencial. ¿Cómo está? Excelente. ¿Todo bien Jorge? Antes de hablar de los temas, ¿cómo anda la gira política? Muy bien. Bueno, a medida estuvimos en su pueblo, en Marcarla. ¿Se reunió con el alcalde? Sí, nos reunimos con el alcalde, con su amiga. Bueno, ya la hizo lo vía teléfono, pero con él sí. Y andamos, bueno, el fin de semana próximo, vamos a estar en tres municipios aquí, Santana, Jojona, San Buenaventura. Hoy estuvimos en mercados temprano al mediodía. No, no, no. Estamos en actividad. ¿Pero cómo ve su precandidatura? ¿La ve con mucha expectativa usted, Jorge? ¿Y cómo la ve nacionalismo a nivel nacional? Mire, nadie dice que voy a perder. Pero sí, estamos muy entusiasmados. Le damos gracias al nacionalismo, primero que nos está respaldando, gracias a Dios. Sabemos, hay otros precandidatos del partido que nos merecen muchísimo, muchísimo respeto, pero al final el partido va a salir unido. Eso yo no tengo ni la más mínima duda. Y primero Dios, renovación, unidad nacionalista, va a ganar el proceso interno. Voy a ser, yo con toda modestia, pero con una gran seguridad, el candidato del partido. Vamos a ganar las elecciones generales y vamos a unir al pueblo hondureño. ¿Por qué no podemos seguir viviendo, Ramón, de la forma en como estamos en este momento con tanto pleito? Nos vemos como enemigos, los que son de libre con el partido nacional, los del ingeniero Narrala, el partido liberal. No, no, yo creo que para que el país pueda salir adelante sin ninguna duda, confiar en Dios, trabajar mucho y unirnos. Eso es fundamental. Y unir al partido nacional. Claro, por eso lo digo primero. Unir al partido nacional. Yo tengo la plena convicción, la plena seguridad. Mire, hay gente que, bueno, tuvimos con doña Belinda la fortuna, la bendición de Dios de salir como electo el diputado más votado de todo el país en el partido nacional. Acá por Francisco Morazán. Hoy estamos casi convencidos que vamos a tener el respaldo de la mayoría de la gente de base, que tiene que y debe de tener más oportunidades en el partido, porque solo han sido para la gente de cúpula. Hay gente que se ha enriquecido y hoy merece la gente de base. Entonces, los que venimos también así del interior del país y que nos ha costado muchísimo todo esto, estamos luchando, en mi caso, por la candidatura del partido a través del movimiento Renovación y Unidad Nacionalista. El RUN RUN. El RUN RUN, correcto. Y luego, como le digo, hay otros precandidatos muy buenos, definitivamente, que los vamos a necesitar. Y toda la... Mire, el nacionalismo es noble, de base. La dirigencia, mujeres y hombres que se parten el pecho por llevarnos a las posiciones en que nos encontramos en este momento. Y tengo la convicción absoluta, primero Dios, que vamos a alcanzar la candidatura del partido, insisto, unir al nacionalismo, que ese es nuestro propósito primario, y después ganar las elecciones generales y unir a la familia hondureña. Reitero, para salir adelante el país necesita juntar todas sus fuerzas, no polarizarnos más, como estamos en este instante, y darnos cuenta que Honduras nos necesita a todos para salir adelante. Ahora, Jorge Zelaya, ¿cómo interpreta usted, va a ser la agenda legislativa, una vez que ya se reanuden las sesiones en el Congreso Nacional? Bueno, aquí depende de la Junta Directiva, Ramón. O sea, ojalá que cambie quien nos dirigen ahí. Es una Junta Directiva, además, volver a decirlo, ilegítima. Es ilegal, sin embargo, así hemos estado este año y medio. Continuaremos, se da la sensación, fuera del cambio que se tiene que experimentar en el mes de enero del próximo año, porque cada dos años hay cambio de Junta Directiva, a excepción de la presidencia, pero yo creo que aquí el ingeniero redondo tiene que tener más diálogo con todos los sectores, especialmente con la bancada de los seis partidos que estamos representados en el Congreso Nacional, es de la única manera. El mismo don Carlos Zelaya, que ha tenido honestamente una relación muy cordial, pero que me ha extrañado sus declaraciones últimas en el sentido de que no necesitan al Partido Nacional para la elección, por ejemplo, del nuevo fiscal, cuando él, usted y yo, quienes nos están viendo y escuchando, saben que para la elección del nuevo fiscal necesariamente se necesitan los votos del Partido Nacional. ¿Por qué? Si usted lo suma, tomando, como él dijo, tenemos que ponernos de acuerdo con el Partido Liberal. Bueno, ellos son 50, más los 22 del Partido Nacional, 72, más 10 de los PCH, más uno de la DC, y otro del partido que era el ingeniero Narrala, tienen un total 85, si lo lograrán de esa manera, que uno sabe que no va a ser fácil, porque la misma gente del PCH no lo va a apoyar en su totalidad, con toda sinceridad no lo van a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Que tienen que hablar, yo no digo negociar, pero que tienen que conversar con nosotros si no hay elección de fiscal general y fiscal adjunto. ¿Se apresuró, don Carlos Zelaya, al decir que solamente entre liberales y libres pueden escoger a las próximas autoridades del Ministerio Público? No, para mí, y a veces son como mensajes a manera de presión, pero yo creo que no le hacen bien a nadie, y esto me parece que fue muy desafortunada, sin mi concepto, las declaraciones de él, pero obviamente no sé de fondo qué objetivo tienen, qué propósito tienen, pero el Partido Nacional, la bancada, está unida, y nosotros vamos a votar, igual como se hizo con la elección de los magistrados de la Corte, podemos tener diferencias de criterios a veces, y eso es muy normal, eso la gente debe de entenderlo, pero en la toma de decisiones tan importantes como estas y otras, nosotros vamos a estar firmes en el apoyo a lo que es la decisión que tome la bancada en pleno. Abogado Racel Antonio Tomés, un gusto saludarle aquí en el Día Político, aquí tengo a don Jorge Zelaya, hablando de este tema de la elección del fiscal, bien, vamos a la pausa, y regreso con el abogado Racel Tomé, para que también me dé sus consideraciones aquí en el programa. Abogado Racel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso Nacional, gracias por atendernos en Día Político, pero usted comparte lo que dijo don Carlos Zelaya en las últimas horas, que solamente negociando libre y partido liberal puede escoger las próximas autoridades del Ministerio Público, aunque Jorge Zelaya aquí, que lo tengo en el estudio, dice, van a necesitar los votos nacionalistas. Bueno, quiero enviar un saludo a todo el auditorio de Día Político, a Ramón Matute, también al congresista del Partido Nacional, Jorge Zelaya, que está ahí en el estudio. Bueno, yo creo, primero, que el Partido Nacional tiene que entender que las elecciones fueron claras y que quien ganó las elecciones es libre. Una vez que se entienda eso, viene la otra dinámica, es cerrar la lista que mande la justa proponente, ellos nos tienen que mandar cinco personas, y le corresponde al Partido Libre, como el partido que está en la conducción del Congreso Nacional, su bancada, proponer al que va en la cabeza de fiscal. Si ellos están de acuerdo con eso, el segundo paso que nosotros estamos de acuerdo es que la segunda bancada en el Congreso, que le correspondería proponer al fiscal adjunto, sería en este caso el Partido Nacional. Pero si el Partido Nacional va a estar en ese tema de bloquear, de torpedear, de evitar llegar a acuerdos, entonces cuando mi compañero de bancada, Carlos Zelaya, le dice, bueno, entonces vamos a ver cómo salimos con este tema, porque nosotros sí queremos cumplirle al pueblo hondureño, es eligiendo al fiscal general, al fiscal adjunto, en agosto, terminando el medio de agosto, tiene que estar electo, para que el primero de septiembre tome posición. Yo creo que todavía están a tiempo, Jorge Zelaya, para que ustedes como bancada, hagan las valoraciones, porque dicen que han dado declaraciones, diciendo que ustedes no quieren elegir el nuevo fiscal, y eso me parece que es una cosa totalmente en contra de lo que el pueblo hondureño está esperando, que quiere que cumplamos lo que dice la Constitución, que elijamos las autoridades, que cumplamos nuestro trabajo como congresistas. Yo le pido a Jorge Zelaya, que es de los diputados, que ha tenido valentía, que haga énfasis en su bancada, que les corresponde tomar los acuerdos para que elijamos al fiscal general y al fiscal adjunto. No, bueno, mire, si es que nosotros, yo no sé a quién le he escuchado, tal vez usted abogaba esas declaraciones, que no queremos elegir fiscal. ¿Alguien de la bancada? Dice que la sacaron en radio, una de las radios, no sé cuál de estas, pero me extraña a mí, porque yo he escuchado a Jorge Zelaya y él ha andado en otra posición. No, no, por eso, pero mire, yo tuve una reacción ayer cuando me entrevistaron en una declaración que ofreció el secretario del Congreso, don Carlos Zelaya, en el sentido de que ustedes iban a arreglar con el Partido Liberal y que no necesitaban al Partido Nacional para la elección del fiscal. Claro que sí necesitan al Partido Nacional. Sin el Partido Nacional ustedes no pueden elegir fiscal ni fiscal adjunto. Si se ocupa la construcción de los 86 votos, usted está hablando muy bien, compañero Jorge Zelaya. Correcto. Y sin el Partido Nacional no llegan a 86 votos. No llegan. Entonces, hay que dialogar. Eso es importante. Yo creo que en un tema tan trascendental por muchas cosas que van a ocurrir de aquí en adelante, por ejemplo, se necesita que se tome la decisión y tiene que ser ahorita en el mes de agosto, por supuesto, para que el 1 de septiembre ya esté en funciones la o el nuevo fiscal. Obviamente, otro tema que es muy importante es la escogencia de los cinco candidatos que son mínimo dos mujeres, tres varones. Entonces, se está haciendo un proceso de selección ahorita de revisión de tachas por parte de la comisión. Yo he estado presente en las reuniones y de ahí van a hacer las evaluaciones. Pero dice el abogado Russell Tomé que ustedes como nacionalistas están torpedeando este proceso de elección. No, pues pregúntele. No, por eso, pero en qué. Pregúntele. ¿Hasta don Russell en la línea? No, por eso. Las pláticas, las conversaciones y los acuerdos para elegir a fiscal general y fiscal adjunto, lo... me alegro mucho escucharlo y que estemos en una... en el camino de lograr alcanzar los 86 votos. Eso es muy... eso es un mensaje que le llega a la sociedad de que las fuerzas políticas podemos construir acuerdos. Entonces, Russell, Russell, entonces hay que hay que sentarse entonces a negociar con los nacionalistas. Y dialogar, no necesariamente o a dialogar. Bueno, Jorge, a negociar. Mire, es que ese es el problema de ustedes los políticos. no, no, A negociar. Es que cuando usted habla de negociación, por ejemplo, mucha gente puede interpretarlo o malinterpretarlo en que hay gente que va a buscar beneficios de tipo personal. No se trata de eso. Hay que pensar en cosas de país. Yo sé. En situaciones de país. Sí, pero cuando se sientan los políticos, Russell, cuando se sientan los políticos, ¿a qué se sientan? ¿A platicar, ¿a tomar café o a negociar? No, por supuesto, el nivel que tiene Jorge Zelaya es un buen nivel, precandidato ya por su partido. Sí. Y él está viendo porque él ha escuchado en este mes de receso que la gente está pidiendo que lleguemos a puertos y que elijamos las autoridades. Me alegro mucho escuchar esto. No, perfecto. Y yo creo que en los próximos días, bueno, de hecho, el martes regresamos a sesiones del Congreso. Dicen que no va a haber sesión el martes. Bueno, pero nosotros estamos convocados como comisión de energía, por ejemplo. Estamos convocados a las nueve de la mañana. Vamos a estar ahí. Si no hay sesión por la tarde, igual seguimos trabajando. Estamos en la comisión de reforma tributaria y yo creo que el país requiere, mire, Ramón y abogado Russell, no podemos seguir con el pleito que estamos. Así se lo digo. No se puede, no se puede, no se puede, porque mientras a veces nosotros nos decimos y con todo el respeto a tu madre, el otro la tuya, fulano de tal que sos delincuente, el otro que sos narcotraficante, que ustedes son iguales o son peores, la gente se sigue muriendo de hambre y esa es una realidad. La gente no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer a través del Ejecutivo mediante proyectos que se puedan enviar para su aprobación en la Cámara Legislativa o ahí mismo en el Congreso Nacional, tanto los diputados oficialistas como los que somos de oposición, pensar en cómo se mejoran las condiciones de vida del pueblo? Pero si nos enfocamos a seguirnos insultando y a seguir peleando, les aseguro que esta es una cuestión que no saca beneficio absolutamente a nadie. Voy a la pausa, manténgase en línea, abogado Russell Tomé. Voy a la pausa en día político. Bueno, hablemos un poco de la agenda legislativa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente en el Congreso una vez que se reanuden las sesiones? Abogado Russell Tomé. Bueno, quiero decirle que ya a partir de junio nos corresponde presentarnos a trabajar. Correcto. El receso de junio hay una voluntad con una agenda muy importante de los temas de interés del pueblo hondureño. Tenemos que terminar algunas, digamos, el acta anterior para la corporación al dinero de momento. También tenemos algunos aspectos que terminar sobre algunos contratos internacionales que hay que aprobar en el Congreso. Hay una agenda muy interesante sobre el tema de la justicia como en la elección del Fiscal General y Fiscal Ajunto. Escuchar las palabras ya del congresista Jorge Zelaya de que hay pláticas entre ellos como bancada de que hay que llegar a lograr los acuerdos y elegir las autoridades es sano y es muy bueno para Honduras. Así que espero la próxima semana saludarlos a las demás, a todos los congresistas. Saludo a la bancada del Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y a la bancada del Partido Nacional y a mi bancada del Partido Libre. Gracias por su comunicación. Permítame, permítame abogado, permítame antes de que cuelgue por favor o antes que se me vaya como decimos los pueblos. ¿Es cierto que quieren aprobar otro préstamo en el Congreso Nacional estos días? No, hasta que regresemos, vamos a revisar la agenda. Hay una posibilidad, todavía no ha venido el documento, pero hay una grata noticia que cuando la presidenta estuvo en reunión allá con el presidente Xi Jinping, el gigante asiático de la República Popular China, se establece la posibilidad que Honduras sea parte del BRIC y del Banco de Desarrollo de estos que ya superan a G7. La Honduras ya está colocándose en las pláticas con economías pujantes en el mundo. ¿Cuánto hay que pagar para afiliarse a este banco? Todavía no hay ninguno de esos, solo fue la primera reunión de la presidenta de la República. Cuando ya tengamos los documentos, ustedes tienen acceso a los mismos mejores de la AER. ¿Es ahí donde se puede desprender un nuevo préstamo para Honduras con este banco chino? Todo esto, todo esto es para Honduras, todo es para beneficio del pueblo hondureño, no como tú. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Muy amable. Es que mire, es que... No, no, yo sé que va en camino o algo, pero... No, es que a mí también se me informó, Jorge. Sí, no, no. Se me informó que están hablando con la bancada liberal porque se ocupan, creo que 65 votos. Ahí sí, 65 votos. Para un nuevo préstamo que Honduras va a obtener, hombre, ya me despejó la duda del abogado Raser, va a ser con el banco chino. Sí, bueno, pero yo le digo algo, es que los préstamos hay que pagarlos. No son donaciones, hay que pagarlos. Y no puede estarse o no debe de estar endeudándose el país de la forma como el sello. Mire con esto del corporativo de Fomento, el Banco Americano de Fomento, 1.100 millones de lempiras. Hay que pagar solo por afiliarse, 1.100 millones de lempiras. Ay, ahora este otro... ¿Usted cree que eso los chinitos van a...? Es que mire, yo no sé cómo visualiza usted como congresista esto que se está haciendo por parte del gobierno en el Congreso. Creo que si el acta no se ratifica para adherir a Honduras... No pueden, ellos tendrían la opción del Banco Chino, claro, del Banco Chino. Al Banco Chino. Pero igual, ahí es donde uno le dice, bueno, si fíjese que han, en este momento, que estamos ya finalizando, el mes de junio, solo un 35% del presupuesto se ha podido... Ejecutar. Ejecutar. Y usted está, estamos a medio año. Hay algunas instituciones que incluso no llegan ni al 25% de ejecución. Entonces, dinero tienen. ¿Para qué están teniendo...? Bueno, dinero tienen para eso, sin embargo, hay algunos maestros que no les pagan todavía, hay algunos en la parte de salud, hay gente que no les ha pagado todavía, siguen despidiendo, desafortunadamente, ayer nos enteramos que en la corporación municipal aquí despidieron más de 500 gente de nuestro partido, o sea, uno no entiende por qué ellos están acumulando tanto dinero y tomando decisiones en ese aspecto. Hay alguna gente que dice, en el último año van a tirar dinero, como dicen, a montón, para tratar de ganar nuevamente el proceso de las elecciones, pero así no, no se gana primero, Ramón, un proceso electoral y otro detalle es que eso no es de beneficio para el país. Usted para sacar adelante a Honduras tiene que darle fuentes de trabajo, yo siempre insisto, oportunidades de empleo a la gente para que pueda tenerlo, pero dándoles una bolsa solidaria en determinado, no es que la gente no lo necesita, sí, pero hay algunos asuntos que son mucho más importantes que eso y pasa por seguridad, por ejemplo. ¿Quién quiere venir a invertir a Honduras así como estamos en este momento, con la seguridad que estamos viviendo a todo nivel? vea si cuando escuchan en la gente 40 y fracción mujeres en las muertes en parte de lo que fue las masáqueres que se están dando con muchísima frecuencia, ¿quién en su sano juicio o un empresario va a querer invertir en Honduras? así como estamos, entonces el deterioro de vida, la calidad de vida, porque el ser humano como tal debe ser siempre el principio fundamental por el cual todos los gobiernos deberían de luchar, pero así como estamos ahorita es muy complicado, Ramón, entonces debemos de unirnos todos, la presidenta, yo siempre insisto, tiene que convocar a todos los sectores para que les diga, miren, la situación del país es desesperante, al margen de, pues no pueden estar siempre, la narcodictadura nos dejó esto, la narcodictadura tal cosa, porque eso ya pasó y que lo que sucedió en estos últimos ocho años nos sirvan solo como referencia de corregir errores en este momento y ver hacia el futuro porque solo de esa manera el país puede salir adelante, es más, si nosotros ganamos las próximas elecciones, yo por eso estoy luchando por ser candidato del partido y después ganar las elecciones, yo tengo que contar y acercar a todos los sectores porque solo con el partido nacional como tal no lo voy a sacar adelante el país, entonces tenemos que convocar a todos los sectores de la nacionalidad, la empresa privada es fundamental, pero aquí es donde no es una empresa privada que esté consciente que tiene que pagarle salarios justos a la clase trabajadora, pero que a ellos se les respete su inversión porque no les pueden estar a cada rato invadiendo sus propiedades, eso es definitivo, todas estas cosas del país tienen que hacer un giro completamente diferente y ya no politizar estos temas que son tan importantes y que deberían de unirnos y no separarnos. Jorge Alberto, gracias por participar. No, no, todo lo contrario, ha sido un placer siempre, siempre, siempre estar acá. Saludos a su mamá de esposa. Igualmente a Cintia, muchas gracias y a los sachos. Gracias, Jorge Alberto. Ya va a ser abuelo, no falta todavía. Falta todavía. Le escucho a Cintia, no, no, Si quieres volver a ver este programa ingresa a Televicentro.com dando clic en la sección de TBC Play.